¡Añadamos! ¡Toma bailando! ¡Toma lo jodón! ¡Toma lo jodón! ¡Ey! 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 ¡Como eso! ¡Sí! 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 ¡Sí palabras! ¡Sí palabras! ¡Sí palabras! ¡Sí palabras! ¡Sí! ¡Arriba! 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 ¡Guitarista trinado! ¡Somos listos! ¡Somos listos! ¡Los momentos de tristeza! ¡Ay mujeres! ¡Cosolándome tristeza! ¡Cosolándome tristeza! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba! 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 ¡Guitarista trinado! ¡Calparándose! ¡Porque ya no puedo seguirla decir! ¡Sí! ¡Sí! ¡Guitarista trinado! ¡Calparándose! ¡Porque ya no puedo ¡Sí! ¡Añadito! ¡Añadito! ¡Gracias! ¡Donde viva la gente más alegre! ¿Dónde está la gente más alegre? 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 Bueno amigos, ya llegó el turno de Nancy Mejía Pero después esta parranda Será con ustedes hasta una oportunidad Gracias hermano, ya se vio Nancy Mejía Quiere escuchar, quiere escuchar Quiere que se va de Ronald Quiere que se va de Ronald Aquí está su público, Ronita Gracias hermano, usted sabe del aplauso se lleva el músico, ¿no? No fortalece la gente ni de Tacucha Arriba la chela, sonza, arriba la chela Sírvete lleno, sírvete lleno, sírvete lleno, sírvete lleno Para Don Yuto Rodríguez